Bienvenidos a The Morning BitCatchup, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que está pasando en este planeta Tierra. Aquí le doy paso a la derecha a mi compañera, informadísima Zeny Leiva. Sí, gracias, gracias. Precisamente a la derecha, sí. Y tenemos por aquí. Arrancamos, señores, con elecciones y es que Carolina Mejía gana elecciones para la alcaldía. Hemos visto muchas postalitas repetidas en varias provincias y por algo es, o sea, se lo han ganado. Se han ganado esa confianza tras agradecer a los capitaleños y sobre todo a los moradores del Distrito Nacional, alcaldesa y candidata a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Carolina Mejía dijo que recibió nuevamente un voto de confianza. Aunque la Junta Central Electoral no había declarado los ganadores respecto a las elecciones municipales que se celebraron este domingo, los candidatos del PRM en Santo Domingo llevaban la delantera en el conteo de los votos y ya celebraban. Pese a que Carolina calificó el proceso como intenso, manifestó sentirse muy contenta con el apoyo de los votantes del Distrito Nacional. Muchas felicidades a nuestra alcaldesa, Carolina Mejía. Esperemos que siga desempeñando un excelente trabajo, siga ganándose el cariño de todos los dominicanos santodomiguenses. Los capitaleños, los capitaleños. Y nada, que siga haciendo un trabajo en pro de nuestra comunidad. Así es, sí. Continuando con las noticias, detienen en Barahona a un hombre que asaltaba a mujeres con falsas ofertas de empleo. Esto está de película, señora. Sí, la verdad que primero las estafaba y encima después les robaba. No, no, de todo, de todo. Por favor, informa ahí para que tú veas. La policía detuvo en la provincia de Barahona a un hombre sobre el que pasaban varias órdenes de arresto por rapto, estafa, maltrato, abuso sexual y asalto. En perjuicio de mujeres a las que les hacía falsas ofertas de empleo a través de las redes sociales. En un comunicado, mi tío, la Policía Nacional informó de que Juan Carlos Peña Nin Greidel fue capturado en su residencia por agentes del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas. Según el informe preliminar, Peña engañaba a sus víctimas de distintas nacionalidades a través de redes sociales y WhatsApp, ofreciéndoles trabajo. Cuando éstas aceptaban el empleo, el ahora detenido la llevaba a distintas localidades de Barahona, donde las raptaba, drogaba, las sometía a maltratos físicos, verbales y psicológicos y las obligaba a mantener relaciones sexuales con él sin protección, para finalmente despojarlas de sus pertenencias. Fuerte, fuerte, fuerte. Algo que me ha llamado la atención es que en las informaciones que se ha visto en diferentes medios de comunicación, periódicos y demás, no ponen la foto del tipo. O sea, yo creo que todos debemos saber y debería ser público la imagen de este desgraciado, porque al final es un peligro público. Aunque esté ahora mismo capturado, ¿cuánta gente ya no se ha encapado? O sea, es muy raro, sí, no he podido encontrarlo. Me gustaría ver su cara y tenerlo fichado también. Pero sí, la verdad es que ha sido una tragedia esto y qué bueno que por lo menos ya fue capturado lo que hay que ver quiénes más estaban detrás de este asunto. Por lo menos había una persona comentando, no sé si es cierto, una supuesta víctima de que iba en alguna de las publicaciones. Escribió de que bueno, ella fue una de las víctimas y que iba a ir a declarar y que no sé cuánto, que se alegra que lo hayan agarrado, bla, bla, bla. Y explica que no era él directamente que la contactaba. O sea, sí por las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, pero quienes hacían el contacto telefónico aparentemente eran mujeres. Claro, como para brindar un poco más de confianza. Entonces, bueno, pues de todas maneras es bueno que estemos muy atentos, señores, porque las estafas por redes sociales están como el pan nuestro de cada día. Hay personas que básicamente ese es su trabajo, se dedican 100% y bajo toda su capacidad intelectual y cibernáutica de entrar, de hacer llamadas incluso de números que tú crees que son legítimos, conocidos, pero hay formas de desviar esos números, utilizarlo para que te llegue una llamada hasta de una compañía de aquí conocida. Y realmente es un estafador. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener discernimiento, porque esto está pasando. Y la verdad que este caso da grima. No, totalmente. Y jugando con la necesidad, ¿no? De estas pobres mujeres y como dice Ceni, hay que tener mucho cuidado. Las redes sociales lamentablemente exponen, nada, se exponen esto. Uno siente que es un trabajo o una propuesta legal. Igualmente, igualmente. Pido sensibilidad de parte de la gente que le encanta opinar al respecto y ya he visto muchos comentarios agrediendo a estas víctimas, diciendo como, ¿cómo es posible? Que tienen que estudiar, porque cómo es, cómo que se llegan, se dejan engañar así de fácil. No, no, se pasa. Tanto que se ha visto. Señores, usted no conoce ni la situación de esa persona, ni la necesidad, ni cómo fue que esta persona fue engañada. Hay muchas formas, de verdad, de ser engañado y que parecen muy reales. Y ni entremos con el tema de la inteligencia artificial. Totalmente. Mucho cuidado. Bueno, continuando, Sistema 9-11 entrega camiones nuevos a cuerpos de bomberos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto de entrega de 11 nuevos camiones de bomberos al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11 a distintos cuerpos de bomberos para fortalecer y potenciar la lucha contra incendios. La vicepresidenta resaltó que este donativo muestra el agradecimiento que tiene el presidente Luis Abinader con el compromiso y sacrificio que demuestran cada día los bomberos con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Con la entrega de estos camiones de última generación, hemos pensado en la labor que realizan y nos sentimos satisfechos al saber que serán de gran utilidad, porque les permitirán una mayor eficacia y seguridad, dijo Peña. Amén. Excelente, qué bueno, qué bueno, que sigamos así. Y bueno, seguimos con más información y es que ni el gato se salva. Acusan a Khloe Kardashian de hacer Photoshop a las fotos de su gato. De verdad, esto es tanta noticia. La socialite y empresaria estadounidense, además miembro de la dinastía Kardashian-Jenner, Khloe Kardashian es... Voy a decir que sentenciada. Tendencia en redes sociales tras ser acusada de hacer facetuning a su gato azul ruso llamado Grey Kitty y así mejorar su apariencia. Tras una publicación en redes sociales por motivo del Día de San Valentín, Khloe es atacada por miles de seguidores alrededor del mundo luego de asegurar. Está de atar, le puso cara de humano al gato, mira sus ojos verdes y su boca curvilínea. Pero si... Expresaban los comentarios de los internautas en redes sociales. Está muy bien, pero si es su gato, no lo puede hacerlo, que lo haga. O sea... Es su gato. Que le ponga cara de... Es verdad que está como medio manipulado, ¿verdad? Se ve como una caricatura en realidad, más que un gato de la vida real. Una caricatura bonita. Sí, está... O sea, está cute. Y señores, dejen vivir. O sea, vivan ustedes y dejen vivir. Vivan y dejen vivir. Totalmente. ¿Tú sabes lo que es? La gente perdiendo el tiempo opinando que si el gato. Oigan. Ahí sí nos metemos con los... ¿Cómo es? Con la gente, los fans. ¿Por qué tienen que meterse? ¿Por qué tienen que estar con su gatito y que le pongan la cara hasta de ella? Si quieren. Pero bueno, es que las redes también están diseñadas para eso. Y hay muchas personas que siguen como borregos cayendo en las tendencias y en las opiniones y en lo que... Y en estoquear y en el... Bueno. En fin, sigan ahí. Que les va a ir bien. ¿Sigan ahí? Continuando con las noticias, nos vamos con el Príncipe Harry. Que el Príncipe Harry no podrá desempeñar un rol temporal en la monarquía. Así es. El Príncipe Enrique Harry no podrá desempeñar de manera temporal un cargo real dentro de la monarquía británica para ayudar a su padre, el rey Carlos III. Mientras que este recibe tratamiento por el cáncer que padece debido a los términos acordados cuando... Abandonó oficialmente sus funciones en el 2020. Así lo indica hoy Telegraph. Que alude a una información que divulgó ayer, que aseguraba que el duque de Sussex está dispuesto a desempeñar de nuevo funciones reales durante un tiempo para ayudar al soberano, mientras que éste se encuentra indispuesto. En concreto, The Times indica que Enrique y su padre habían mantenido un cálido intercambio de mensajes desde que se hizo público el diagnóstico del rey. Y el duque, quinto en la línea de estado, les habría dicho a sus amigos que volvería a ocupar un cargo real dentro de la monarquía temporalmente para apoyar al soberano. Y continuando, tenemos que nuestro random news. Una mujer resucitó justo antes de entrar en el horno crematorio. ¿Cuántos casos sí? Bueno, esta particular historia del más allá tuvo lugar en la India, donde una mujer de 52 años, identificada como Buji Amma, se despertó justo antes de entrar al horno crematorio. Este insólito hecho ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando Amma resultó gravemente herida en un incendio en su casa, sufriendo quemaduras en la mitad de su cuerpo, por lo que fue trasladada de inmediato para recibir tratamiento. Sin embargo, su condición empeoró después de ser dada de alta y regresar a casa con su familia. Después de varios días de continuar con su tratamiento médico, pero sin mostrar mayor mejoría, la familia de Amma un día la encontró muerta en su casa. Lamentando profundamente la pérdida de su amada, su esposo, Sibar Ampalo, organizó su cremación y se dispuso a llevarla al crematorio a un coche fúnebre. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, el hombre que acompañaba el cuerpo de Amma durante el viaje al crematorio, se dio cuenta de que de repente, y como por obra de un milagro, había abierto los ojos. El hecho los dejó completamente atónitos y consternados por lo que acababan de presenciar. De inmediato, el conductor del coche fúnebre que había recogido el cuerpo de Amma se dio la vuelta para llevarla a la casa, donde su esposo y familiares guiaron completamente en shock con la noticia. Estaba en la casa, pero no fue que se murió, fue que o se desmayó o entró en coma, que el corazón tiene, los latidos de corazón son tan lentos y tan bajitos que son imperceptibles. Eso tiene, en medicina tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Oye, pero con la declararla muerta, tiene que ser un asunto... Sí, 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 algo súper imperceptible. Sigue bombeando el corazón, pero es... De fondo. Ajá, en el mínimo, en reserva. Lo que quisiera saber, cuánto tiempo ella duró así, porque por lo general, un proceso, tú sabes, de cremación, de qué sé yo cuánto, y de buscar el carro fúnebre, eso no se hace de un momento a otro. Casi siempre pasa por lo menos un día completo o más. Que le dé gracia a Dios que no lo prepararon a ella, que la abrieron y le sacaron. Bueno, pero nada, amén, que bueno, que bueno que volvió a la vida, no estaba destinada todavía a irse de este mundo. Esperemos que la gente no empiece de una vez y que, ay, como la noticia, dice, ¡resucitó! No, señor, fue que no se murió. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor. Hay de todo en la viña del señor. No se sabe, no se sabe. Porque el esposo diga, bueno, mira, decí hasta que la muerte no se pare y tú te moriste. Si tú reviviste, ese problema es tuyo. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Para mí, ya te morí. Exacto, ya. Ya, yo estoy libre, ya. Guau, qué fuerte. Ay, Dios mío. Y nada, señores, hasta aquí las informaciones de lo que acontece en este mundo mundial. Guau, esperemos que todo vaya bien, que haya justicia, que el asunto de los camiones de bomberos, pues, cumplan su cometido. Que nada, que el gato le sigan haciendo su photoshop, que eso no hay nada. Que él también tiene derecho. Y que el príncipe Harry deje de ilusionarse, que ni de relevo, ni de nada, se no va para parte. Bueno. De hecho, ni siquiera es el próximo al trono, no entiendo por qué, pero bueno, porque es el príncipe Harry, hay que hablar de él. Ahí te digo a ti. Se lo comentó a los amigos. En fin. Cuando regresemos, dime algo bueno, mientras tanto, buena música aquí en SpaceFM 103.3. Lo cual dijimos que es real, ya. Era el más popular de mi colegio por cantar en todas las actividades. Y mi nombre es Bad Bunny. Nació por una foto de cuando era chico. ¿Cuál es esto? ¿Es falso? La que era popular en el colegio. Muy bien, muy bien.